muy bien amigos continuamos con más dibujos de Kauhaus es un poco tarde pero no importa tengo tiempo para hacer otro dibujo más y así podemos ir a dormir tranquilos a la camita hoja de rehuso chicos y chicas vamos a hacer nada por aquí nada por allá voy a poner este punto para que no traspase lo que pasa no quiero nada por aquí nada por allá bueno continuamos entonces con este gran dibujo de este gran personaje Lin después de Lin con la hermana mayor de ella sería Lin y enseguida vendrían cuatro más y ya acabamos con toda la cámara de los Kauhaus claro también puedo hacer el papá y la mamá pero eso ya es muchísimo en serio va entonces voy a hacer una anamil un poquito tan muy bonita sale ahí está a ver a ver ok ok como por acá andas por acá y nos da la edad hacia nosotros sí ok muy bien muy bien perfecto y y y y y y y y i i y y y Nos van siguiendo, perfecto chicos y chicas, me quedo todo en calma, no hay tranquilidad. Un pino. Muy bien, es el gran corte. Y después por acá. 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 Y después. 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 Y después.